Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué bueno verles nuevamente. Hoy día viernes 25. ¿Cómo están todos? En este video vamos a hablar, amigos, sobre cómo unirte al programa Insider de Windows. Bueno, y es acerca de nuevo Windows que se viene, ¿no? Entre el día 28, 29 y 30 de junio. Estamos hablando que va a ser entre la otra semana, ¿no? Entre 28, 29 y 30, que es entre lunes y miércoles de la próxima semana, se viene el nuevo Windows versión Insider. Para las personas que quieran probarlo, una versión beta, pero ya digamos que beta oficial. Entonces vamos a unirnos al programa Insider. Ahorita mismo no me he unido al programa Insider y me voy a unir con ustedes. Así que si quieres hacerlo, sigue mis pasos para recibir las updates en tu ordenador directamente. Claro, recalco, si tu computadora no es compatible, en mi caso no es compatible, pero en dado caso que no sea compatible, vamos a descargar la ISO. De igual manera te voy a enseñar cómo hacerlo en el video cuando ya salga la versión Insider. Así que por favor, quédate aquí en este canal, suscríbete, activa la campanita porque vamos a estar dando soporte a Windows y a cómo tenerlo de la manera correcta. Vamos a irnos aquí, vamos a poner Insider Windows. Entonces ahí vamos a entrar al programa Insider de Windows, como ves acá. Entonces vamos a darle aquí, aquí tenemos Meet Windows Insider Program. Vamos a darle en Registrarme, ya que no me he registrado. Entonces vamos a registrarnos ahorita mismo. Si ves aquí, nos aparece en Us. ¿Ves acá? Vamos a ponerle aquí, es, es, para que sea en español totalmente. Y aquí está, mira. Registrarte en el programa Insider, iniciar eso en Ahora, lo vamos a iniciar. Ya que pues estaba en inglés. Y aquí está, mira. Perfecto. Vamos a darle aquí en Ahora No. Vamos a cerrar aquí, ya que es el traductor. Y acá pues voy a registrarse en el programa Insider de Windows. Dice que participe en el programa de Windows Insider. Para ser el primero en conocer lo que ocurre, los participantes de Windows Insider ejecutan versiones preliminares de la plataforma denominadas compilaciones preliminares de Windows 10 Insider. Luego proporcionan comentarios e interactúan directamente con nuestros ingenieros para ayudar a dar forma al futuro de Windows. Prácticamente es beta tester, ¿no? Vamos a que aceptar los términos y condiciones y vamos a darle a registrarse ahora. Vamos a irnos acá. Dice, sea piloto ahora. Dice, le damos la bienvenida al programa Insider. Mira que es rapidito, es y fácil. Gracias por registrarte este programa. Empieza ejecutando Windows 10 Insider Preview Builds, enviando comentarios y participando. Bueno, vamos a darle aquí, sea piloto ahora. Entonces, ahora sí, introducción al programa de Windows Insider. Y ahí está, mira, ya pasamos el registro. Ahora vamos al programa piloto y le voy a enviar comentarios. Ahora vamos a la preparación. Dice que para instalar compilaciones de la versión preliminares de Windows 10, debe ejecutar en su dispositivo una versión con licencia de Windows 10. Te da para la descarga de Windows 10 ISO. Tenemos la instalación. Si te fijas aquí, no está dando la ISO, sino que te está dando que te vayas a configuración, actualización de seguridad y programa Insider. Si te fijas, vamos a irnos aquí. Vamos a irnos a la configuración. Vamos a irnos aquí a Update Security. Y acá te dice Windows Insider Program. ¿Te fijas? Entonces acá tenemos el Windows Insider Program. Y aquí tú puedes ya bajar las versiones preliminares, en todo caso. Aquí te dice Windows 10. Acá dice el equipo no cumple con los requisitos de hardware mínimos para Windows 11. Las opciones de canal serán limitadas. Si te fijas acá, dice que no puedes utilizar Windows 11 en este equipo, pero de igual forma vamos a poder descargarlo sin necesidad de que sea por medio del mismo PC. Tiene que ser de otra manera, pero de igual manera ya estamos en Windows Insider. Solamente acuérdate de tu correo y contraseña para poder iniciarlo luego, ya cuando tengamos eso. Lo del programa Insider. Ya estamos en el programa Insider, solo que no podemos ejecutar Windows 11 aquí, porque aún no ha salido y el equipo no es soportado. Ya hicimos la prueba y no soporta, amigos. Así que tendríamos que esperar hasta que salga esta build y poderla instalar en este dispositivo, ¿no? Así que, pues prácticamente, eso sería un video cortito del día de hoy, nada más para que te unas al programa Insider y estar listo ya para la próxima semana para instalar la primera build oficial, llamamos así, beta o Insider, del programa de Windows 11. Así que, hasta aquí me despido, amigos. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Si es así, apóyame siempre con tu radio y tu comentario. No olvides suscribirte, es totalmente gratuito. Nos vemos, amigos, si Dios quiere, en un próximo segmento. Hasta la próxima, amigos. Bye, bye. Gracias.